¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso no significa que esté de acuerdo con tu actitud. ¿Y qué querés que haga? ¿Que le dé las gracias a Vía por humillarme? Por su culpa perdí a mi sponsor. ¿De dónde has sacado eso? Me lo dijo Marcos. Por culpa del video de Vía, el sponsor no quiso saber más nada conmigo. ¿Ibas a creerle a él? Obvio, ¿por qué no? Porque te está engañando. Yo le vi hablar con Guillermo. No te iba a dar el sponsor y te lo dije. Pero prefieres hacerle caso a Marcos Golde. Increíble, primo. ¿Cómo te tiene esa chica? ¿Sos capaz de inventar cualquier cosa para defenderla? Sí, pero es que no me estoy inventando nada. Bueno, 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 bueno. ¿Qué pasa acá, eh? ¿Por qué no bajan un poco los decibeles? Decíle a él. A los dos se los digo. Me parece que podrían hablar con un poco más de tranquilidad. Ok. Pero primero que se decida. ¿De qué lado estás? ¿Del mío o del de ella? Manuel, te sigo acá esperando. ¿Vas a venir o no? ¿Estás distinto? Necesitaba un cambio. ¿Estás bien? ¿A ti qué te parece? Bueno, vino la dueña de Doc a buscarla. Es una lástima que no te hayas podido despedir, pero si quieres te paso su número. No, Bia, ya no me interesa. Vale, es un capítulo cerrado. ¿Qué te pasa? Mira, sé que estás mal y es entendible, ¿ok? Pero yo voy a estar a tu lado para lo que necesites. Mira, en realidad solo he venido a decirte que tenía... ¿Qué quieres decir? Que lo nuestro es demasiado difícil. No tiene sentido seguir intentando. No, Manuel, por favor, no digas eso. No, Bia. Lo nuestro se acabó, ¿vale? Olvídate de mí. Manuel, espera. Manuel. Olvídate de mí. Espera, Manuel. ¡Manuel! ¿Dónde sacaste la moto? ¿Desde cuándo te importa lo que hago? Siempre me importaste. Al fin y al cabo somos familia. Qué buen chiste. Solo he venido a decirte que no me hables. No me escribas. No quiero saber nada de ti. Manuel, ¿podemos hablar dos minutos? Las cosas no tienen por qué quedar así. Siempre me importaste mucho. ¿Y si tanto te importo por qué me has mentido toda la vida? Solo sabes hacer daño a los que te rodean. A mí, a mi madre, a Paula, a tus hijos, a los Urquiz. No, no, no. Eso no es cierto. ¿Ah, no? ¿Y por qué culpaste a Elena cuando sabías que era inocente? No, ni lo intentes. Víctor me lo ha contado todo. No tiene ningún sentido remover el pasado. No sirve para nada. Es verdad. Es mucho mejor ocultarlo todo. Oye, ¿y Paula qué opina de todo esto? No la metas a ella. Claro. Te conviene que siga creyendo una mentira, ¿no? Manuel, por favor, no le cuentes. No tienes derecho a pedirme nada después de lo que me has hecho. A partir de ahora voy a hacer lo que me dé la gana. ¿Qué pasa? ¿Por qué querías verla? ¡Ey! Podrías hablarme bien, ¿no? No estoy de humor, ¿vale? No he tenido un buen día. Sí, no me doy cuenta. Vi cómo te fuiste del fandom. ¿Por qué saliste corriendo? ¿Dónde fuiste? Hablar con Paula. Tienes que contarle la verdad sobre el accidente. ¿Se lo dijiste? No. Alex me paró justo antes de que se lo dijera. Sí, menos mal. Podrías haber hecho mucho daño. Eso me dijo él. ¿Y no pensás que es la hora de que pares un poco? ¿Para de qué? ¿Ves lo que estás haciendo? Sos otro. Manuel, no te reconozco y no me refiero a tu look. ¿No te das cuenta? Lo único que me doy cuenta es de que nadie me entiende. Y nadie va a saber cómo me siento. Yo sí te entiendo y sé que estás muy enojado, pero eso no justifica lo que estás haciendo. Claro. Porque tú lo haces todo perfecto, ¿no? No, yo todavía me equivoco. Pero no me descargo con las personas. No puedes seguir así tratando mal a la gente que te quiere. ¿Sabes qué, Bia? Estoy harto de que me critiques. No te quiero escuchar más. ¿Sabes qué, Manuel? Cada vez te pareces más a Antonio. ¿Qué has dicho? Antonio, ya sabes que yo no soy como... Sí, ya lo sé. O bueno, lo creía. ¿Qué dices? No ves lo que estás haciendo. ¿Cómo le respondes a la gente? Una vez con eso. Te quiero ayudar. ¿Sabes qué? Tienes razón. Muchísimas gracias, Bia. Muchas gracias por compararme con la peor persona que conozco. Si no te gusta cambiar de actitud. Sabes, es muy fácil decirlo desde fuera. ¿Por qué no te ocupas de tus cosas y a mí me dejas importar? Porque me importás. Y no quiero que sufras. Por eso. Entonces deja de juzgarme. No te estoy juzgando, te entiendo. Y sé que tienes mucha bronca, pero así no vas a solucionar nada, ¿sabes? No me entiendes. Ni tú ni nadie va a poder entender nunca por lo que ha pasado. Obvio, porque siempre te pones en esa posición de víctima. ¿Por qué no dejas que te ayude? No necesito tu ayuda. Sé cuidarme yo solo. Bien. Yo sé que no me lo merezco, pero... Necesito que me perdones. Los dos lo pasamos muy mal. Y los dos perdimos a nuestros hermanos. ¿Cómo no te voy a perdonar? ¿Y si? ¿Qué haces en el fandom? ¿No me pensás aloar? Responde a mi pregunta. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me lo haces así? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué hacías con Bía? Vine a hablar con ella. Siempre te ha gustado, ¿no? ¿Qué decís, Manuel? ¿Y qué hacías abrazándola? Vine a pedirle disculpas. Nada más. Qué casualidad, ¿no? Justo cuando estoy mal con ella, vienes tú a pedirle disculpas. Pero ya te dije que me porté muy mal con ella, Manuel. ¿Qué decís? Alex, dime la verdad. ¿Qué estás buscando con Bía? ¿No me vas a responder? Mira, tranquilo que a mí Bía no me interesa. Deja de mentir, Alex. ¿Por qué te mentiría? Ya lo has hecho antes. Bueno, sí, tenés razón. Te mentí antes, pero ahora no te estoy mintiendo. No voy a caer tan fácil. Manuel, pensá lo que quieras. Pero Bía está loca por vos. ¿Y tú cómo lo sabes? Es obvio. Siempre fue así. Lo que siente Bía no cambió. Ella te quiere. Pero si seguís con esa actitud, la vas a perder. Cambia el chip, Manuel. Y dejá de estar en la defensiva todo el tiempo. ¿Qué pasa? ¿Ahora crees que me puedes dar lecciones? No te quiero dar ninguna lección. Te quiero ayudar. Te entiendo. Y tenés toda la razón de estar enojado. Yo también estaría como vos. Lo que hizo papá fue terrible. Pero no podés dejar que eso te arruine la vida. Bía no tiene la culpa. No la pierdas. Mira quién no ha podido resistirse. Sabías que estaba aquí y has venido a verme, ¿eh? No sueñes despierto, papachillo. Lo nuestro va a ser puramente profesional. No.